¡Suscríbete al canal! Unista muy íntima con una persona muy especial que ha venido a nuestro estudio, aquí en Vago Sin Sueño. Cerberus, ¿qué tal estos días? ¿Cómo has estado? Bastante estresado con todo lo que veo en las noticias. Cada vez me entiendo más. Pero no veo noticias, Juan. Pero si no veo las noticias voy a estar peor, pues ¿no? Desinformado total. Desinformado hasta que me toque la realidad y me patee. ¿Pero qué noticia te refieres? ¿Qué ha pasado? No estamos para malogar el podcast. ¿Pero así te lo haces? Sí, ¿no? Maldita sea. Nada, la coyuntura política, como siempre, que nos saca adecuado, nos quita la comodidad y nos sumerge hacia la infelicidad. Pero no estamos para hablar de eso ahora, porque tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo. ¿Quién es? Cuéntame un poco. Bueno, nuestro invitado tiene una serie de conocimientos que lo hace demasiado valioso para la carrera en la que se desempeña. Pero vamos a dejar que él nos cuente sus facetas, porque en mis palabras se quedaría muy corto. Nos encontramos ahorita, acompañándonos en el estudio, a Miguel Ángel Jurupe Cartagena. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, de verdad que me siento abrumado por esa presentación. ¿Qué te pareció muy fuerte? Es que, vamos, uno hace lo que puede, pero nunca me sentí tanto. En realidad, cada vez que hablo con Magno... ¿Ya? Me siento en el compromiso de cumplir con las expectativas que él tiene sobre mí, porque él tiene un concepto bastante alto. No sé hasta dónde me lo merezca. ¿Desde cuándo se conocen ustedes? Tuve el honor de ser su profesor en Zenfotur. ¿Nos conocemos desde hace cuatro años? Más todavía. Algo más, ¿no? Sí, sí. Pero sí, fue sensacional tener la experiencia de tener un docente de esa magnitud. En realidad tuve varios que estaban en ese nivel. Pero con quien más tengo contacto y todavía mantengo es con Miguel. Me imagino que lo de magnitud va por mi peso corporal, ¿no? Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho para llegar aquí? ¿Dónde vives? Mira, yo vivo en Lima Norte, vivo en San Martín de Porres, pero vengo desde más allá. ¿Desde dónde? Porque las cosas que estoy haciendo ahora soy director académico de un colegio. Una propuesta educativa muy simpática que está funcionando en un viaje al norte de Lima Norte. Estoy en Zapayal. El viaje hasta acá ha sido bastante largo. Me viene en el chino asesino. Te da evitamiento. Sí, olvídate. Mi trasero y el carro iban a ser uno solo para cuando llegue. La unión humano... Sí, ya. Sí, ya no era el hombre versus la máquina. El hombre empatía en la máquina. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Mira, yo soy una especie de bicho en peligro de extinción. Soy limeño, hijo y nieto de limeño por ambos lados, por padre y madre. Cosa que cada vez suena más rara y me hace sentir cada vez más solo. Claro, la mayoría tienen padres, o al menos uno, un abuelo de provincia. Sí, no... ¿Y tus abuelos? Limeños. ¿También limeños? Hijo y nieto de limeños. Todos son más amorreros. ¿De qué parte de Lima? ¿Centro de Lima? Bueno, mi abuela de los barrios altos, mi padre del INSE. Ah, entonces de pequeño has estado bailando, tú son de los diablos. Ah, mira, esa es una de mis taras como limeños. ¿No bailas? Tengo dos pies izquierdos. Es más, te tengo una anécdota sobre eso, te cuento. Una noche me voy con mi esposa, a una peña, y si bien es cierto no bailo, me considero una persona bastante alegre. Nos sentamos en una mesa cerca al escenario, había un show de música de las tres regiones, Abrecosta, y había un cajonero, uno de esos zambitos quimbosos, decidores como diría Ricardo Palma, que él solo era todo un espectáculo. Y cada vez que hacían música, sobre todo música negra, yo me ponía a gritar ¡Eso! ¡Oiga! ¡Dale así! Y el cajonero me levantaba el pulgar a cada rato, ¡eh, chévere! ¡Bien, bien, bien! Y me levanté el pulgar y me hacía muecas. Cuando una amiga, en la mesa en la que estábamos compartiendo todo un grupo, una amiga me saca a bailar, a bailar festejo, y como te digo, yo tengo dos pies izquierdos. ¡Bien, malísimo! Sí, es increíble. Yo hago deporte de aventura, se supone que soy una persona más o menos coordinada, pero ponme a bailar y soy un desastre. Entonces me saca a bailar y el cajonero se le fue la sonrisa. Se le acabó el show. Viene el show de la sierra y como caminante y mochilero, me identifico con la música andina y dije, no, acá venganza. Y saqué a la misma chica a bailar y bailamos Wailash, cosa en la que me defiendo bastante bien. Pero Wailash es complicadísimo y mucha fuerza del pie. Sí, sí. ¿Zapoteas duro? Sí, soy caminante, ¿no? Y como te digo, además de caminante, además de guía, de turismo, soy mochilero. Bueno, fui mochilero en la época en que se podía mochilear en el Perú sin miedo a que te asesinen al parar un carro. Así que bailé, termina la cosa y vine el cajonero a mi mesa con dos botellas de cerveza, las pone sobre la mesa y dice, siempre con ese tono quimboso, alegre, ¿no? ¡Salud con la mesa! ¡Salud con todos! Menos con uno, y me señala. Menos contigo, zambo traidor. ¡Ah, sumacho! Para la serranada, ¿cómo te prestas? Y con lo mío, nada. ¡Ah, sumacho! ¡Qué padre! ¡Qué dolor! Sí, ni hablar. ¿Cuándo te dedicas al guiado turístico? Mira, mi primer grupo lo tuve en 1993. Sí, hace 24 años fue mi primer grupo. Mientras violaban la Constitución. Mi primer guiado fue Bosque de Zárate, justo lo que conversábamos minutos antes de entrar a cabina. ¿En la carretera central? Así es, en la altura del kilómetro 69, por el pueblo de San Bartolomé. ¿Pero cómo llegaste a ese guiado previamente? Ah, bueno, es una historia un poquito compleja. ¿Qué te preocupes? Hay tiempo para todo. Te puso... Cuéntalo más, suéltala, suéltala. Bien, Cerberus, te escucho. Te hago caso, ¿eh? La cosa es que yo trabajaba en una empresa que no tenía nada que ver con el guiado, pero a mí me gustan las actividades de naturaleza, el contacto con la naturaleza. Es algo que yo practico en los 12 años. Pertenecí a un movimiento que se dedica a hacer mucho viaje en naturaleza, desde esa edad. Soy campista desde esa edad. Soy caminante. Bueno, hoy en día diríamos trequero desde esa edad. Y, vueltas que da la vida, trabajé en una compañía minera. Trabajé en una planta de procesamiento de minerales. Era contralor de minerales. O sea, yo era el que auditaba el mineral que llegaba en bruto para ser procesado. Sí, y bueno, la cosa era más... Para mí, el tener que intentar armonizar mi necesidad de trabajar, de sobrevivir, de tener un sueldo, con mis gustos propios por la naturaleza, mi amor por el campo, era bastante difícil y se complicó más con esta empresa, ¿no? Una empresa donde, entre el mineral era normal que a veces por allí viniese un pedazo de nido, viniese este... pelo de algún animal que, espero yo, nunca haya sido víctima del dinamitazo que me permitió que llegue el mineral a la planta. Y era bastante, bastante difícil de sobrellevar. Un primo mío, mi primo Coqui, que es algo así como la oveja negra en la familia. Bueno, todos somos negros en la familia, pero él es la oveja negra porque él es psicólogo y una familia de locos no termina en cajar. Pero, en fin, este, mi primo, siempre sabio, me dijo, mira, tú tienes que encontrar eso que a ti te gusta y convertirlo en negocio. Y tú seguías en la minera. Sí, así que, al igual que Gillette, cuando le dijeron, mira, hermano, la plata está en hacer algo pequeño y descartable, yo también me puse a hacer listas, igual como hizo él. Bueno, qué me gusta, qué me gusta, qué me gusta y qué se puede convertir en negocio. ¿Y qué había en esa lista? ¿Qué me gusta viajar? Bueno, turismo para mí todavía era un concepto bastante vago. Mis ideas eran mucho más primitivas que el concepto tan elaborado en el que estoy metido hoy día, que es el de turismo. La cosa era que a mí me gusta viajar, me gusta compartir con la gente, me gusta saber para compartir y me gusta la naturaleza. No encontraba cómo eso se hacía negocio hasta que me acordé de un muy querido amigo que tenía un negocio en el cual, desde mi visión bastante primitiva, como te digo, él tenía un negocio que consistía en llevar turistas a lugares naturales y cobrarles por eso. Eso era lo más elaborado que en mis reducidos alcances había sobre turismo. ¿Y cuánto tiempo lo pensabas? ¿Todos los días ya? Sí, hasta que me atreví a tocarle la puerta y le dije, ¿sabes qué, Abraham? Esto está pasando en mi vida ahorita y quiero saber qué va a pasar de acá en adelante. Y para eso quiero que tú me ayudes, quiero que me digas si me acoges en ese negocio y llevar turistas al campamento. Y él me dijo, no sé, se puso a dar vueltas en la sala, se puso a darle vueltas a la idea, se notaba en su cara, y me dijo, ya, vamos a trabajar como si fuésemos un instituto técnico, vas a estudiar conmigo durante tres años. Me puso ciertas reglas para esos tres años. Pero te pagaba. No, no renuncié. Te estoy hablando de 1993, un año en el que, bueno, 1993 ya tuve mi grupo, la cosa comenzó en el 92, ¿no? Te estoy hablando de una época en que en el Perú llegaban de cuatro a seis mil turistas, más o menos la cantidad de egresados que tenemos hoy en día entre técnicos y profesionales de turismo. Al Perú no llegaban a turismo porque había mucho miedo, como decía Magno, de que te dinamiten por el camino. Teníamos una pésima fama. Sin embargo, como él hacía un turismo muy especializado, él hacía turismo de naturaleza, sobre todo con grupos de científicos, de estudiantes. Entonces, a él relativamente no le faltaban clientes. Estamos hablando de que hacíamos entre tres y seis viajes al año, con una duración promedio de 20 días por viaje. Yo no podía renunciar al trabajo porque él no me pagaba, pero de hecho lo que me dio en conocimiento vale mucho más que cualquier otra cosa. Trabajaba con él solo los fines de semana. Mi deber era salir del trabajo el viernes y, como sea, llegar a donde él estaba. Y los días que no había tur, teníamos capacitación con él, que dicho sea de paso es uno de los instructores más difíciles que me ha tocado en la vida. Bueno, pasaron los años, cumplimos los tres años de trabajar juntos y me dijo, ¿sabes qué? Ya te enseñé todo lo que yo puedo darte. Mi palabra ha sido cumplida, pero necesito verte dentro de un mes en mi casa. Y pasó una de las cosas más extrañas y más emocionantes que pasó en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Cuando voy a su casa me dice, ¿sabes qué? El día que tú llegaste a mi casa yo estaba pensando en cerrar la empresa. Porque lo suyo iba por otra línea. Él es biólogo, es agrónomo. De hecho, tiene unos cultivos, encanta, maravillosos. Y tú llegaste y me dijiste, ¿sabes qué? Quiero que me acojas. Y yo dije, bueno, que sirva para algo. Te enseñé lo que sé y me entregó su agenda. Esta es mi cartera de clientes. Con la delicadeza que siempre lo caracterizó, Abraham me dice, esta es mi cartera de clientes. Ya todos están informados que de aquí en adelante trabajan contigo. Trátalos bien, porque si sé alguna vez de que hay una queja de uno de mis clientes, no va a haber piedra en lima debajo de la cual te puedas esconder. Es un tipo sumamente delicado. Bastante sutil. Sí, sí. Él tenía toda la sutileza de un elefante en una cristalería. Ah, sí. Entonces tomaste la posta que él dejó. Así es. Pero te diré que durante estos seis años había mucho, mucho trabajo académico. De verdad. Además del trabajo de campo y de la experiencia de campo, Abraham se tomó la molestia de hacer mucho trabajo académico conmigo. Además hubo bastante capacitación externa, ¿no? Me mandó a cursos de técnica de guiado. Yo ya era voluntario de defensa civil, tenía una especialidad en rescate y se sentó en mi especialidad en rescate y me mandó a hacer el curso de primeros auxilios otra vez. Mucha teoría de turismo y la verdad es que le estoy muy, muy agradecido. Abraham, si algún día escuchas esto, gracias una vez más. Gracias, Abraham, por regalarnos semejante talento. ¿Ya ves por qué te digo que me abrudo? No, para nada. Hay que saber reconocer lo que se ve. Con toda la coyuntura política y social que se vivía en esos inicios de la década de los 90, Abraham tiene una carrera de clientes que te cede, tienes toda una preparación técnica empírica, gracias a Abraham. ¿Cómo formalizas todo ese conocimiento? Ah, bueno, de ahí viene la segunda parte, ¿no? Yo para ese entonces era un técnico en otras especialidades y me meto a estudiar. Hice una carrera en administración. No quise hacer la carrera en administración de turismo por varios caprichos y también algunas cuestiones coyunturales. Hice la carrera en administración. Hice un par de especializaciones en el tema de turismo. No me fui directamente al punto. Yo quise llegar al turismo de una manera mucho más técnica. Entonces, antes de meterme a especializarme en turismo, hice primero una especialización en gestión de talento humano. Ya que el turismo trabaja con el material más delicado, más inestable y más explosivo del planeta. Trabajamos con personas. En algún momento, de repente, te lo he comentado y si no lo he hecho, ahorita te lo hago saber. Para el tema del turismo, uno de los insumos más importantes que se requiere es la vocación de servicio. Definitivamente. En San Futur y en cualquier otra institución donde se enseñe turismo, si no se le da prioridad a la inteligencia emocional, a las habilidades sociales, al liderazgo y sobre todo a la vocación de servicio, estás preparando a un profesional para el fracaso. Definitivamente. El turismo, si bien es cierto que es una carrera muy técnica, aunque no lo parezca, hay muchos aspectos muy, muy técnicos que hay que tomar en cuenta cuando hablas de turismo. Es sobre todo una carrera de pasiones. Porque aquí o tienes vocación de servicio, tienes voluntad de hacer las cosas bien, tienes empatía con el patrimonio con el que trabajas, porque no hay turístico que no trabaje con alguna porción de nuestro patrimonio. Todos lo hacen, toditos. Así es. O tienes eso, o como te lo dijo Magno, eres un fracasado. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, se define matrimonio, perdón, patrimonio como la suma de todos los bienes, ¿no? De ahí que matrimonio puede ser, ya, dejémoslo ahí. El patrimonio es la suma de todos los bienes. En el caso de nosotros, los turísticos, hablamos de nuestro patrimonio nacional. El patrimonio nacional es todos los bienes que hemos heredado, tanto de nuestra época como de épocas pretéritas, y que nos constituyen como lo que somos. Tu identidad y tu pertenencia a la sociedad está definida por tu patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, me refiero a nuestro patrimonio tangible, y ahí te estoy hablando de nuestros monumentos, casonas, lugares naturales, nuestra biodiversidad, piezas textiles, cerámicas, restos arqueológicos. También, también, pero ojo, no todo el patrimonio son cosas del pasado. Por ejemplo, tenemos el patrimonio inmaterial, y ahí estamos hablando de nuestras tradiciones, leyendas, nuestra forma de ser, nuestra gastronomía. Que se mantienen vivas. Y nuestro patrimonio inmaterial actual. Es decir, la chicha, la manera como tomamos el micro, o la forma tan especial de ser que tenemos los peruanos, de siempre tener el corazón abierto, recibir a la gente con una sonrisa, o gestos tan característicos nuestros como de mostrar afecto con comida, son parte de nuestro patrimonio inmaterial. Nos define como lo que somos. Recibir tu octube con tu turrón, mientras estás oliendo tu palito santo en la posesión del señor de los milagros, o festejar los carnavales en Cajamarca, en una ayunzada, o en barrios altos, lo tradicional que era, porque ahora ya se perdió. En barrios de pintura. En el tema del son de los diablos, que es una danza muy tradicional en la historia de barrios altos, que es un antecedente para la celebración de la Semana Santa, por ejemplo. Claro, o en la zona donde vivimos, en donde vivimos más, este... Cerveros. Cerveros y yo. Cerveros y yo. Todavía se me enreda. La zona donde vivimos Cerveros y yo, Lima Norte, nace una canción que es ultra conocida, el Inga, que era una forma de celebrar el nacimiento de cada nuevo niño. El mismo nombre de la canción Inga, Inga, es una onomatopeia del llanto. Del llanto. Ajá. Últimamente, o bueno, desde que tú tienes ya conocimiento en el tema del turismo, ¿el Estado está abogando por defender el patrimonio de este país? Sí, la estábamos llevando bien y tuvimos que hablar del Estado. Bueno, ya pues. Yo empecé, yo empecé. Sí. Tal vez el peor enemigo de nuestro patrimonio sea el Estado. Y no por voluntad destructiva, al menos yo me niego a pensar que haya voluntad destructiva, simplemente por pura ignorancia. Y vemos atentados contra el patrimonio a diestra y siniestra con respaldo del Estado. ¿Qué atentados? Te digo algunos ejemplos fáciles de ver. El monumento de la Plaza de San Martín. ¿Ya? Una belleza de granito, letras de bronce, estatua de bronce. En la parte que une el pedestal con la estatua de San Martín, una estatua imponente, ¿no? Un caballo cansado que sigue su ruta. Un San Martín despeinado por los vientos, agotado por su viaje, pero con la mirada altiva y la espada en la mano, decidido a cruzar los Andes. Una estatua imponente, una vez más lo digo. Entre ambos, una roca de granito. Los Andes. Que está pintado. Hasta que viene un alcalde inspirado y sí, pues hace eso. Te pinta el pedestal como a él se le ocurre que debe ir. Y ese pedestal ha sido blanco, amarillo, crema. Pero, ¿y qué pasó con el respeto a la creación del artista? A la creación original que tuvo. Así es. Exacto. O sea, hay un diálogo entre el granito y el bronce. Un diálogo que se ve roto porque a alguien le salió del hígado que eso hay que pintarlo, ¿no? Casi todos los monumentos que hay en nuestro país, que suelen ser de bronce, están pintados. Pasan por un atentado. Están pintados de verde o de negro. Una cosa, ¿quién vela por los monumentos? ¿Los alcaldes tienen que ver? Y el Ministerio de Cultura, la Municipalidad. Ese tema es un poquito más enredado que un kilo de guaipe. Porque solamente si alguien hizo la gestión de declararlo patrimonio, se le considera como tal. Pero si nadie ha puesto en un papel, ¿sabes qué? Este monumento que tiene 50 años acá es parte del patrimonio. Pues ya fue así de fácil, ¿no? Y ahí es que tienes que el alcalde de Lima un día se levanta con el hígado volteado saca a Vallejo de su pedestal, bota el pedestal a un basural y pone otro con una placa con su nombre. Yo recuerdo que antes en la Plaza de Armas estaba un monumento, entre comillas, a Pizarro. Claro, claro. Y también lo movieron del lugar. Creo que lo movieron como dos veces, ¿no? Bueno, en realidad sí, son dos veces, ¿no? Originalmente estuvo en el atrio de la catedral, pero era un poquito incómodo para la gente salir de la catedral y encontrarte con un trasero de caballo. Sí, lo he visto en fotos eso. Pero yo lo vi al frente, donde ahora hay una bandera. Yo también, ¿eh? No soy tan viejo como para haberlo visto en vivo. Luego pasó a la Plaza Pizarro, que hoy es Plaza Perú, donde está la bandera, ¿no? Hoy día está con una hermosa pileta sin valor artístico alguno que demuestra también la idiosincrasia de nuestros líderes, ¿no? En una ciudad de desierto poblamos de piletas por todos lados como si el agua sobra. Exacto. Pero, en fin, ya ese es otro tema. Estuvo allí mucho tiempo hasta que alguien se inflamó de un patrioterismo de esos que de vez en cuando brillan por ahí. Dijo, no, Pizarro es un destructor, que no sé cuánto. Invasor. Invasor. ¿Cómo es posible? Y relegó una estatua que es realmente bien hecha y que es parte de nuestra historia. Nos gusta o no nos gusta, es parte de nuestra historia. Con cierta desproporción en dimensiones, pero... Sí, y con algunos detalles de la vestimenta que no corresponden a la época o al lugar, pero eso no le quita la belleza. No, la verdad es que no. Es más, si lo comparas con la estatua que tenemos de Cáceres en Chosica, pues... Mi hija de cinco años la hace mejor, ¿eh? Exacto. En arcilla. En plastilina. En plastilina, en plastilina. Respecto al material. Me corrijo, me corrijo. Bueno, y se levanta con el hilo inflamado y la relega al fondo de un jardín donde nadie la vea y que... Que se exige. Pero lo que hay que entender es que el patrimonio, al menos el material que hay en la vía pública de todo Lima o en todo el truco, está según la coyuntura de cada gobierno, cada alcalde. Lamentablemente, sí. Ahora, hay patrimonio que debería proteger el Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura está demasiado preocupado en cosas muy burocráticas y de una visión bastante cerrada, ¿no? ¿Tú tuviste hace poco una actividad con alumnos tuyos haciendo la limpieza de un patrimonio, si no me equivoco? No directamente yo, pero una de las instituciones en las que trabajo, sí. ¿A qué se dedicaron? Bueno, tenemos un día en los monumentos. ¿Ya? Bueno, tú sabes que acá en Perú tenemos un día para todo. Hasta dos, creo, porque a veces me confundo con lo del Día del Pisco, que veo que... Sí, bueno. A cada rato escuchas Día del Pisco. Día del Pisco y Día del Pisco Sour. O sea, son dos fechas distintas. No, vamos, si van por la línea del Día del Pisco, el Día del Pollo a la Brasa, el Día del Cediche, estamos rumbo al Día de la Huevera, ¿eh? Pero son patrimonios. Sí, pero de ahí a que merezcan eso, no sé, o sea, ¿qué tanto aporta al día a día, qué tanto aporta la difusión del patrimonio que yo le dedique un día al Pollo a la Brasa? ¿No sería más útil que en vez de dedicarle un día, le dedique 15 minutos al mes a través de los medios de comunicación a difundir de dónde salió el Pollo a la Brasa? O sea, creo que sería más útil que dedicarle un día para que vayan a llenar las pollerías. Es demasiado banal. Exacto. Demasiado banal. O sea, es cierto de que tenemos muchas cosas de las que podríamos sentirnos orgullosos, pero ya caeríamos en el tema del egocentrismo, por decirlo así, porque ocurre la situación, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, de que a los turistas cuando vienen acá, o cuando quieres hablar de Perú, hablas de comida, cuando en realidad hay mucho más allá de la comida. O sea, tú como con tu experiencia académica, y acá también Miguel lo puede corroborar, la comida se puede convertir en una herramienta que puede analizar una realidad socioeconómica en una determinada sociedad. O sea, definitivamente, y mira, un retrato de eso bien fácil de ver, el seco de pollo. Un plato limeño. ¿Cuándo es que nuestro seco de cordero se universalizó en seco de pollo? Y si te pones a analizar eso, vas a ver, está en la historia reciente, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad de los años 80, una crisis económica galopante en el Perú. La única carne accesible a todo el mundo era el pollo, y entonces el pollo se hizo pues universal, ¿no? El arroz con pato se hizo arroz con pollo, bueno, ya existía el arroz con pollo, pero el plato de fondo era el arroz con pato, ¿no? Aparece el seco de pollo, aparece el escabeche de pollo. Tallarín con pollo. Tallarín con pollo, y el pollo se hace dueño de todo. Y mira, qué simpático lo que dice Magno, a través del análisis de la comida puedes analizar nuestro patrimonio. Exacto. Muy cierto. Con las bebidas, la comida, por ejemplo, si tú hablas de Chicha de Jora, tienes un contenido sociocultural que analizar, porque la Chicha de Jora hoy en día lo tomas para acompañar una comida norteña o una comida marina, pero el trasfondo cultural que tiene esta bebida es ancestralmente riquísima, porque por ejemplo es una bebida prehispánica, es una bebida que no solamente manejaron los incas, sino que es una bebida que lo manejan culturas mucho antes de ellos. Entonces, hay todo un conocimiento rico detrás de elementos tan esenciales y comunes que no se toman en cuenta, y sin embargo se utilizan como excusa o pretexto para impulsar economías que más allá de difundir un hecho o un acontecimiento que es parte de la identidad cultural, se convierte solamente en un elemento comercial, como las fiestas navideñas o el Black Friday y todas estas cosas que lo único que nos alimentan es el espíritu consumista. Claro, es que se deja de lado que el cuidado del patrimonio, en este caso inmaterial, como es la comida, el licor, no lo ve el gobierno en sí, sino lo están viendo los comerciantes que están detrás de ese pollo al brazo, de ese pisco, ¿no? Mira, te cuento algo bien simpático. En Francia, en la región de Coñac precisamente, hay un día al año donde la gente se viste al estilo de los Tres Mosqueteros y se sienta a tomar coñac. Pero en ese día no es cuestión de simplemente tomar coñac, como te digo, la gente se viste, revive la época, come quesos y embutidos, revive la época. Saben por qué lo hacen. Saben por qué lo hacen. Oye, ¿saben qué me viene a colación con esto? A ver. Dispara. Justo sobre el tema de la música, ¿no? Hay muchos artistas, ¿no? Que hacen tributos a su artista, ¿no? Freddy Mercury, a John Lennon, a los Beatles, ¿no? Y yo siempre, a veces veo artistas que lo hacen tanto que ya no parece un tributo a su artista, sino ya es un negocio, ¿no? Obviamente. De que todos los sábados le hago homenaje a John Lennon, todos los sábados. Y cuando uno va a ese homenaje, pues, pierde, como ustedes dicen, ¿no? Lo explicas muy bien, Miguel. Este, el sentido, ¿no? Este es un homenaje o vengo a pagarle la entrada a él porque se parece un poco a John Lennon. Y se olvidan de explicarme sobre sus discos, su historia, el pasado de John Lennon, la inventaria de John Lennon, ¿no? Claro. Entonces, a veces el comercio está haciendo eso con lo mismo, con la comida. En el caso del Perú, nuestro día a día, nuestro patrimonio, nuestro quehacer, es una cosa que está tan, tan arraigada, que en los actos más sencillos, tú arrastras cientos de años de historia. Por ejemplo, a diferencia de muchos países latinoamericanos, nosotros no somos un país consumidor de maíz. A diferencia de Colombia, Venezuela, Salvador, México, nosotros no somos maiceros. Nosotros comemos papa. Y eso tiene que ver, pues, con tradiciones prehispánicas, donde el maíz era las lágrimas del sol, la papa crece en el suelo y es para el pueblo, el maíz mira hacia el cielo y es para la nobleza. En las fiestas públicas, bueno, en todo acto importante, nuestros antepasados, sobre todo nuestros antepasados incas, se tomaban la molestia de dar un gesto de humildad. Siempre había un gesto de humildad antes de cualquier hecho importante. Manco Capa, perdón, ¿qué estoy diciendo? Dios mío, Atahualpa, hace esperar a Pizarro para entrevistarse con él, no porque el indio se había sobrado y se creía superior, que sí lo era, dicho ese paso, él era el emperador, sino que simplemente al saber que Pizarro era un gran general, él quería hacer el ayuno previo que se acostumbraba a hacer antes de encontrarse con otro personaje importante. Siempre había un gesto de estos. Entonces, en las fiestas públicas, se acostumbraba a que la nobleza comparte el maíz con el pueblo. Ahora, si tú tienes que preparar maíz para 200 personas o 500 personas, va a ser bien difícil que te pongas a hacer 500 tortillas. Pero hay maneras más fáciles de solucionarlo, lo tuestas. Listo, tuestas el maíz y lo llevas a la plaza pública. ¿Plaza pública en Quechua? La cancha. Nombre que después sería transferido al maíz tostado. Ah, todos le decimos cancha. Así es. Exacto. Entonces piensa, cada vez que tú comes cancha, te estás comiendo 400 años de historia, hermano. ¿Y no sea en el caso cuando el patrimonio choca con la tecnología y el desarrollo de una ciudad y tiene que destruirlo? No tiene por qué haber choques, ¿eh? Hay formas de manejar. Y podemos tomar ejemplos de culturas que tienen menos riqueza que la nuestra. Podríamos hablar, por ejemplo, de Alemania. En Alemania vivieron los germanos. Los germanos, y esto me lo dicen mis propios turistas alemanes, así que no tengo miedo de herir a nadie. Los germanos eran un pueblo con un alcance de civilización que se veía primitivo frente a la cultura incaica. Sin embargo, cuando en Alemania tú quieres hacer una construcción y te encuentras con un resto germano en la excavación, paran la construcción, vienen los arqueólogos, hacen una evaluación de eso y determinan. ¿Qué te digo? Si estamos haciendo una pista y lo que está acá vale la pena, entonces simplemente desviamos la pista, hacemos un puente que le pase por encima y no tiene por qué detenerse el progreso. Y si no vale la pena, pues, entonces sí, se justifica su destrucción. Acá es al revés, acá vemos atentados terribles, sin andar muy lejos, hace muy pocos años, y recordarás la caminata al respecto, mi querido Cerberus. Hace muy pocos años, en Okendo, una empresa constructora se levantó una pirámide entera y hasta ahora no pasa nada. ¿Qué construyeron? Un estacionamiento y se levantaron una pirámide Ishma completita para... ¿No dijo nada? Bueno, solamente protestaron los arqueólogos que trabajaban allí, ¿no? Que pasaron una noche terrible porque a ellos los tenían secuestrados arma en mano. Y no pasó nada. Y es más, nuestro actual alcalde, sin más ni más, se destruyó la glorieta de Chorrillos, cuando hizo El Metropolitano. Casi digo robopolitano, pero no voy a decirlo. Recuerda que aquí nada se edita. Sí, por eso es que... Y nada se censura. Por eso me abstengo de decir que el señor Castañeda es un ignorante. No pienso decirlo ahora. Ah, muy bien. Para ser El Metropolitano, él destruye la glorieta de Chorrillos, 200 años de antigüedad, mármol rosado. Pero como nadie había escrito que eso es patrimonio, no hay problema, pues, y ahí queda. En turismo se conoce el inventario turístico, ¿ya? Y con el inventario turístico es que una localidad tiene en conocimiento cuáles son los elementos que se pueden poner en valor para luego convertirlos en... En atractivos. En atractivos. Atractivos turísticos. Entonces, los atractivos tienen calificativos de 1 a 5, si no me equivoco. Así es. Dependiendo de la cantidad de flujo de personas que se pueden... O sea, del estado de conservación, el flujo turístico que puede generar el origen de ese flujo turístico. Hay patrimonio inmaterial que... Justo yendo por la línea de esta conversación, como te decía, a veces choca, ¿no? Quizás no suceda mucho con lo que pasa en la ciudad porque hay un trabajo de ingeniería para quizás desviar ni no tocarlo. Pero ¿qué sucede con el tema de las tradiciones al estilo de las Corriolos de Toros? Es una tradición y es un patrimonio. Así es. Pero choca porque hay un grupo que mantiene esto, paga las entradas, son carísimas. Me acabo de enterar que una entrada, creo que en los abonos, puede costar más de mil, dos mil soles. Yo no pensé que era tanto. Y una entrada en otros días, que le llaman las novilladas, ya te vale mucho menos, 150 soles, pero igual es bastante dinero. Y es un... es harto dinero que ingresa... No sé si ingresa a la Municipal de Rima, ahí puedo equivocarme. Pero esta tradición se mantiene gracias a que hay mucho dinero por medio. A pesar que también hay mucha gente y muchísima gente que está en contra de que siga manteniéndose esta tradición, este patrimonio. ¿Qué opinas al respecto? Mira, el tema ese de los taurinos y antitaurinos es un tema también bastante enrevesado. Personalmente no estoy a favor del maltrato animal, pero tampoco puedo negar de que hay cierto relativo arte por medio. Que podríamos llegar a hacer corridas de toros sin dañar al toro, sí es posible. Pero que la corrida de toros simplemente es ser borrada del mapa como un error de la humanidad, no estoy de acuerdo. Porque tú lo has dicho, es patrimonio, es tradición. Que si mueve o no mueve mucho dinero, creo que eso pasa a ser secundario. Porque podríamos hablar de las corridas de toros en provincia, donde la gente ni siquiera paga por verla. Y es parte del alma del pueblo que hay una corrida de toros. Y a veces, ocasionalmente, por ahí se da que traen un torero de Lima. Pero generalmente es la misma gente del pueblo la que torea. O sea, es parte de nuestra tradición, es parte de lo que somos. Es decir, ¿hay cosas que deben cambiar con el tiempo? Claro que sí. ¿Pero que deben ser borradas sin más ni más? No, porque son parte de nuestra historia, son parte de lo que somos. O sea, regresemos al ejemplo del estatua de Pizarro. ¿Qué Pizarro? ¿El invasor? ¿Pizarro el destructor? Me parece una visión bastante corta. Una lectura muy sesgada de una coyuntura histórica. De una coyuntura histórica muy especial. Porque cuando llega Pizarro, no es la historia que, por lo menos a mí, me contaron en el colegio, el criador de chanchos que se enfrentó con el superimperio. Sino es la historia del imperio económico más rico de Europa encontrándose con el imperio más poderoso de América. Y que, ojo, la invasión como tal no se dio. No, lo que hizo Pizarro, muy inteligentemente, fue negociar con todos los pueblos que no estaban de acuerdo con el gobierno incaico y adherirlos a su causa. Tanto así que las mismas crónicas españolas te confirman que cuando capturan a Atahualpa, ni un español intervino. Fue una guerra de nativos contra nativos. Fue étnans. Una guerra civil. Algo así, sí. De hecho, fue un movimiento de civiles sublevados. Y Pizarro ahí fue un estratega que aplicó el dividido en Seraz. Primero divide a Huáscar y Atahualpa, después divide a los conquistados de conquistadores. Entonces, Pizarro nos trae lo que somos hoy. ¿Tú te imaginas a Lima sin su catedral o sin su plaza? ¿Ustedes se pueden imaginar el Perú sin anticucho y sin ceviche? No. Vamos, eso no se hubiera dado si los españoles no estaban aquí. Una ciudad cualquiera. Es verdad que teníamos un rico imperio y que mucho de lo que en el imperio hubo se perdió. Sí, es verdad. Pero también es verdad que esa invasión o conquista, o como lo quieran llamar según le salga del hígado, nos define como lo que somos hoy en día. Un pueblo hispano-americano. Pluricultural. Pluricultural. Como sabes, Miguel, este es un podcast. Las personas no nos ven, pero si nos vieran, entenderían la forma en que tú puedes explicar las cosas. La didáctica que tienes y el estímulo con el que te veo al hablar del patrimonio y de la historia del país. Muy pronto el video, Vago sin sueño. No se preocupen. Bueno, pero ZD, te lo decía al principio, la carrera de turismo es una carrera de pasión. Yo soy un apasionado. Es más, más que un apasionado, soy un chauvinista. Y dentro del mundo del turismo, dentro del mundo de la cadena de profesionales que estamos en el turismo, soy un chauvinista de los guías. Para mí, el guía de turismo es la última Coca-Cola del desierto, helada y con la chapita premiada. Y el que no encaja en esa descripción haría bien en dedicarse a otra cosa. ¿Has conocido muchos casos así? De ambos extremos. ¿Es gente que se equivoca e ingresa a ser guías? Definitivamente, definitivamente. Es más, camino acá, que como te decía, fue un camino más largo que los discursos de Alán García en los 80. Un camino que invitaba a la reflexión de la vida. Sí. Para que veas que tan largo era el viaje. Definitivamente. En algún momento me sentí, no sé, un monjetao. Así de largo fue el viaje. Gracias, señor alcalde, por esos puentes hechos sobre la Panamericana. No había... Era imposible encontrar una mejor manera de estorbar el tráfico, ¿eh? Gracias. Exacto. Bueno, te decía, en el largo viaje que hice hacia acá, hablaba con un colega, un colega que espero poder traer pronto a esta cabina, el señor Andrés Gervasi, y hablábamos de ciertos guías-paradigma que están aquí en Lima y que definitivamente son un paradigma de lo que no debería hacerse. Guías autómatas que vienen repitiendo el mismo discurso desde hace varios años, para quienes el patrimonio es solamente aquello que puede venderse pronto. Gente de esta, pues, de que te va a parecer gracioso el ejemplo, pero es real. Desde hace poco tiempo, la guacamateosa al lado de Breña se está abriendo al público. Y cuando conversan con las grandes agencias de turismo para decirles, miren, este producto está aquí. La propuesta fue, hagamos un Inti Raime entonces. Dime, ¿y qué chinche hace un Inti Raime Cusqueño en una plaza Ishma en el centro de Lima? Una barbaridad. ¿Qué propuso? Vende, vende. Bueno. No, no, no fue cosa de la municipalidad, fue cosa de la empresa privada. De justamente esta gente que equivocadamente se mete al turismo, ¿no? Y que no sabe qué está haciendo. Y que lo único que sabe venderle al turista es... Inca, Inca, Inca. Así es. Perú, tierra de los Incas. Cada vez que dicen Perú, tierra de los Incas, felizmente ya no es esa la marca Perú. Afortunadamente. Yo como afrodescendiente, yo siempre me sentía relegado, te cuento. Desplazado, totalmente. Sí, o sea, Perú, tierra de los Incas, ¿y qué? ¿Y los afrodescendientes qué somos? Chicha. Los chinos. Y mis hermanos. Los chinos y marrones. Y pitados, ¿no? Claro, y mis hermanos de la Amazonía. Exacto. Antes de la entrevista me hablabas un poco de lo que era el turismo. Y una de las cosas que quisiera que pudieras explicarnos a los que escuchan, que es... La mayoría debe entender el turismo, pero me hablaste de un término que era el turismo alternativo. Ya. Mira, por definición, turismo son todas las actividades que realizamos las personas cuando estamos fuera de nuestro lugar habitual de residencia. Bajo ciertos parámetros, ¿no? Hay un parámetro cronológico. Para que sea turismo tiene que ser menos de un año. Hay un parámetro geográfico. Tiene que ser fuera de tu lugar habitual de residencia. Y hay un parámetro económico. No puede ser remunerado en el destino. Bajo esa visión, el turismo abarca entonces cientos y tal vez me atrevo a decir miles de actividades. Cuando hablamos de turismo convencional para poder llegar a lo que tú me pides, el turismo convencional básicamente son dos formas de turismo. Lo que se hace acá en el Perú, el turismo cultural. Ir a museos, ir a sitios arqueológicos, ir a sitios históricos. Aprender de la cultura local de esa manera. Y luego está el turismo de sol y playa. ¿Qué pasa con los que hacemos aventura? Hacemos observación de aves. Hacemos búsqueda de orquídeas. Eso es lo que llamamos turismo alternativo. Las formas de turismo donde la actividad, la participación del turista se da en otros medios y muchas veces de una forma tan activa que reduce las comodidades. El turismo de sol y playa no se puede concebir, por ejemplo, sin un buen resort. Sin embargo, pon un hotel de cinco pisos en un leque, en un lugar de apareamiento de las aves y se te acabó el atractivo. Se van espantadas y escandalizadas. Claro, no podrías ponerlo. Exacto. Si no es compatible. Matas todo el atractivo. Entonces nosotros somos lo alternativo en el mundo del turismo. Somos lo no convencional. El término correcto en realidad debería ser el turismo de intereses especiales o turismo especializado. Y ahí otra vez entra mi chauvinismo con los guías. Prácticamente cualquiera puede aprobar una carrera de guía. Pero dedicarte a estas formas de turismo necesita especialización. Eso significa que tienes que tener los atributos básicos de un buen guía. Es decir, pasión por lo que haces, amor por la lectura y pasión por estar siempre actualizado. ¿Y de las personas que terminan la carrera, te entendí esto. Que es muy fácil poder acabar la carrera de turismo. Es muy fácil acabar cualquier carrera en mi país. Solo basta con tener una nota probatoria. Lamentablemente los aspectos actitudinales no son determinantes. Y plata como cancha. ¿Y a qué se dedican los que están saliendo de las carreras últimamente? ¿La mayoría directo al turismo o están en otras actividades? La mayoría, gracias a Dios. Mira, aquí en Lima está la mayor concentración de escuelas de guía. Cuatro. Hay muchas escuelas de turismo, pero para guías solo hay cuatro en Lima. Solo cuatro escuelas te pueden dar la certificación como guía. Debido a que son pocas, ya te darás cuenta que la cantidad de egresados tampoco es mucha. Eso hace que, felizmente, la mayoría pueda ingresar al mundo del turismo. Y una aplastante mayoría va a entrar al turismo convencional. ¿Te refieres al de los atractivos turísticos ya conocidos? Así es, al turismo cultural. Pero ojo, no todos los que entran al turismo cultural van a dedicarse a los atractivos ya conocidos. Te decía hace unos minutos que yo tuve el honor de ser profesor de Cerberus. Cerberus hace turismo, hace turismo convencional. Definitivamente su línea no es la aventura, no le va. Pero él tiene una especial inclinación por el arte y la arquitectura. Claro, yo sé que le gustan los balcones. Así es. Y eso hace que cuando tú caminas con él, él te rescata lo que normalmente no entra en los paquetes turísticos ya establecidos. Que también es otra idea que debería abolirse en el turismo. Demolerse, demolerse. Sí, o sea, es increíble que en la academia, en las escuelas de turismo, seguíamos hablando de paquete. Sí, hablar del paquete turístico es hablar de, para los que no están en el tema de turismo, ¿no? El paquete turístico es eso que tú vas a la agencia y compras. Te dicen ya, vas a estar cuatro días, tres noches. El día uno vas acá, el día dos vas allá, el día tres, etc. Y esto es lo que vas a comer y estos son tus tiempos. Eso es vender desde la oferta. Yo oferto, tú compras. Hoy en día tienes que vender desde la demanda. Personalmente he tenido pasajeros que llegan al Perú y no les interesa Machu Picchu. Y quieren ir al Cusco, pero no les interesa Machu Picchu y quieren llegar a Machu Picchu Pueblo. O no quieren visitar la catedral o el templo de San Francisco en Lima. Quieren visitar Gamarra, quieren ver el Mercado Central. De hecho, ¿no? De hecho. Ese público, ¿cómo te contactas? Bueno, el turismo se vende sobre todo por internet. Aquí sí, el turismo sí se da. Y que no estás en internet, no estás. Como te decía, tengo algunos clientes conocidos. Y actualmente soy socio de una agencia de viajes especializada en aventura y natural y extraviajeros Perú. No es mi intención hacer el Cherri, no, sí tal vez sea mi intención. Pero la idea, en viajeros trabajamos turismo de naturaleza y turismo de aventura desde antes que en el Perú se norma el tema. Como no había normas y el objetivo siempre fue vender calidad, somos pioneros en la idea de acogernos a la norma europea, la norma de la UIA, y aplicarla en el Perú. Eso, lejos de lo que cualquiera puede pensar, ha sido una tremenda limitante. Porque acá hay una cantidad enorme de informalidad con la que competimos. Excepto. ¿Viajeros, desde cuándo se creó? Viajeros tiene tres años en el mercado, pero Viajeros es una suma. Bueno, tiene tres años como Viajeros. Anteriormente tuvimos otra marca. Ya. Pero Viajeros es una suma de experiencias. En Viajeros somos, además del equipo que nos apoya, que es un equipo itinerante ya que todavía no tenemos un movimiento que nos permita tenerlos a tiempo completo. Además de, permíteme reforzar la idea, el excelente equipo humano que nos apoya. Viajeros es lo que es gracias al equipo humano que está con nosotros. Bueno, además del equipo humano somos cuatro socios. Esos cuatro socios sumamos mucha experiencia. Tenemos nuestro gerente general, si bien es el más jovencito de todos, acogió la idea del deporte de aventura desde que estaba en la escuela, desde que estaba en la academia. Él egresa más o menos hace siete años, ya trabajando en el rubro. Está la única persona en el Perú que ha tomado un curso de barranquismo, porque todo el mundo te vende Ken Yonin, te vende barranquismo, pero nadie se ha capacitado para eso. Estoy yo con mis modestos veinticuatro años en la línea. Barranquismo o Ken Yonin es hacer recorridos en el mismo cauce de un río. Eso significa que donde el río hace una cascada, tú tienes un rapel o tienes un gran salto. Donde el río hace una pendiente, tú tienes un tobogán o de repente tienes una escalada. Pero con la dificultad extra de que estás metido en el cauce del río. Sí, es una cosa fantástica. Ahí mezclas varias disciplinas, la escalada, el rapel, la natación, las capacidades de navegación. ¿Esto de deporte de aventura dónde surge? ¿Cómo se aparece? Mira, la necesidad de desplazarse en medios hostiles surge con la necesidad de comer en el ser humano. Y de ahí nace el deporte de aventura. O sea, alguna vez nuestros antepasados tuvieron que salir de la caverna y moverse con los climas hacia otro lugar. Y eso los hizo trequeros, los hizo cazadores, los hizo campistas, los hizo... En fin. Mochileros, mochileros. ¿Cómo se vuelve deporte? Creo que eso es un proceso bastante lento que se afianza sobre todo en el siglo XX. Cuando todas las técnicas aprendidas en la Primera y Segunda Guerra Mundial se convierten en deporte de uso masivo. Creo que los más grandes impulsores de esto fueron primero los montañistas europeos y los scouts. Que fue la primera institución que hace del campismo una actividad recreativa. Ahora, ¿cómo es que esto se va sofisticando y llegamos a tener deportes de aventura tan complejos como lo que hay hoy en día? El ducking es el canotaje, como lo conocemos nosotros, pero en vez de usar una embarcación, usas un trineo que se apoya en el pecho. Ah, con río. Ajá, haces el canotaje así como lo ves en Lunaguaná o lo ves en el Urubamba, pero en vez de tener toda una embarcación tienes un flotador, un vehículo que es un poquito más grande que un flotador, un trineo río, que es del tamaño más o menos desde el cuello hasta el abdomen medio de una persona. Es de que nadas con buenos brazos. Te vas con la corriente. Te deslizas. Y tus pies son el timón. Esto, toda una técnica, toda, toda una técnica. Que puede parecer sencillo a primera vista, pero requiere de mucho cuidado. Claro, como decía mi abuelito, todo lo que parece fácil es de temer. Además, recuerdo a la Huacachina, que tiene varios tipos de deportes, ¿no? Claro, ahí tienes el sunboarding, tienes este... Aprovecho, si alguna vez llega alguien con un poquito de criterio, ¿qué tal si vamos cambiando los vehículos con los que hacemos los recorridos en Dunen, en Huacachina? ¿Qué tal si vamos poniendo vehículos con techo, vehículos que respondan a una norma técnica? Ah, sí, más de una vez. Bueno, te decía, en viajeros tenemos estos problemas, ¿no? Que tenemos que enfrentarnos, por ejemplo, si yo me voy a hacer rappel, rappel es descender paredes de roca, descender cerros, con la ayuda de cuardas. Lo que hacen, exagerando un poco, lo que hacen los policías y soldados de asalto en las películas de acción. Que se avientan de la azotea y entran por la ventana. Claro, se ha visto en las películas. Excelente. Cuando vamos a hacer rappel, nosotros llevamos un equipo técnico bastante complejo y costoso. Llevamos todos los accesorios de metal, lo llevamos la ferretería. Llevamos ferretería que tiene que pasar por un proceso de certificación por una entidad internacional. Llevamos una cuerda que tiene un tejido especial que también pasa por esa certificación. Llevamos equipos de protección personal, cascos, arneses, que pasan por esa certificación. Llegamos al lugar donde queremos practicarlo. En Lima hay varios, podemos hablar de lomas de lúcumo, lunaguaná, zongos, guanano. Llegamos al lugar donde queremos practicarlo acá en Lima y nos encontramos con la competencia. Chévere que haya competencia. La competencia es sana. La competencia te estimula a ser creativo. Saludamos a la competencia. Saludamos a la buena competencia. Pero ¿qué pasa cuando esta competencia lleva su casco de construcción civil que vale 15 soles en Sodima? ¿Qué pasa cuando la competencia lleva su soga, no cuerda, lleva su soga de ferretería, esa de 2 soles 50 el metro, que no tiene ninguna certificación para estas actividades y no tiene ningún indicador externo de cuándo se está malogrando, lo que sí pasa con la cuerda de montañismo. Y usa su arnés de construcción civil que vale 50 soles. Un arnés de montaña no baja de los 190 soles. ¿Y cobran menos que lo que cobrarías tú? No solamente cobran menos, es más, te llevo hasta el extremo y sé que te va a ser difícil creerme, pero te invito a compararlo en la cancha. Te invito a ti ZD a que vengas a hacer el recorrido. Vienes una vez, vienes dos, vienes tres, a la tercera ya te la sabes. A la cuarta te digo, oye, ¿no quieres hacerte cargo un grupo? O sea, mientras que a mi personal yo le exijo que se certifique todos los años en primeros auxilios, yo le exijo que tenga una capacitación con nosotros, le exijo que tome cursos por fuera y por lo tanto no le puedo pagar poco, me recluto a cualquiera más o menos entusiasta y le pago 30 soles el día. Y peor aún, con el respeto de todos los guías, lo llamo guía. Y entonces esa persona tiene todas las atribuciones, por lo menos en la cancha, que debería tener Cerberus con sus tres años de estudio. ¿Esto tenía que ver con este caso de los guías que estaban en Machu Picchu y que muchos no eran guías de instituciones? Definitivamente. Es algo paralelo. Es un ejemplo muy bueno de lo mismo. Pero ahí la cosa es más compleja. Lo que pasa es que al final, ¿quién es el guía? Claro, porque justo te iba a preguntar eso. ¿Quién es el guía? Porque a veces uno puede estar bien preparado, pero... Bueno, yo he viajado muchas veces y siempre me he guiado yo mismo buscando, ¿no? Por tema de trabajo. Como que la gente que vive en la misma zona, ¿no? Y a veces te dan datos que no lo sabe el guía, que justo tú habías contratado, que tú habías pagado, ¿no? Y claro, quizás no estarán especializados, ¿no? Pero por ser de la zona, del lugar, por vivir toda su vida, conocen más del tema. Viven su patrimonio. Claro, y ven por su patrimonio. Y ellos podrían también ser capacitados como guías, ¿no? Claro, esa sería la figura del orientador local. Eso es lo que técnicamente se llama un orientador turístico local. Pero acabas de usar el término clave. No basta con tener la buena voluntad, no basta con tener el conocimiento más o menos adquirido. Tiene que haber una capacitación formal de por medio. Yo... Mira, actualmente hay una ley del guía que dice que no puede ser guía el que no estudió tres años. Mínimo. Yo me... Tengo bastantes reservas al respecto. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo hago turismo de naturaleza. Y necesito un intérprete turístico que pueda explicarme cómo es el día a día del otorongo, por darte un ejemplo cualquiera, en el manu. Bueno, ¿cuántos guías egresados de las cuatro casas de guía pueden hacer eso? ¿Y qué pasa si mi turista, para colmo, es, no sé, ruso o holandés? ¿Cuántos de los que egresaron y se dedicaron a eso hablan el idioma? ¿Y qué pasa si yo tengo un biólogo bien capacitado, un biólogo que ha desarrollado habilidades de interpretación? Hago un paréntesis acá. Cuando hablo de interpretación, ¿de qué hablo? Para ponerlo en términos bien simples, el intérprete es el que te pone las ideas técnicas en lenguaje coloquial. O al revés, puede traducirte el lenguaje coloquial a ideas más técnicas. Es un traductor, de alguna manera, un traductor de la idiosincrasia. Miguel, ¿en qué proyectos turísticos has estado trabajando últimamente? Guau. Mira, últimamente casi me atrevería a decir que estoy jugando a hacer la navaja suiza. Estoy abriendo varias hojas a la vez. Por un lado, sigo en la docencia turística, ya no en donde nos conocimos con Cerberus, pero en otra casa. Estoy haciendo conferencias y capacitaciones sueltas. Quiero retomar algo que hicimos hace algunos años con un equipo de amigos. Estuvimos capacitando orientadores turísticos en Pachangara, en Churín, donde hay un excelente capital humano. Hay un patrimonio magnífico, pero no hay capacidad de interpretación. O mejor dicho, la hay muy reducida. Queremos capacitar allá. Este grupo de amigos formamos Estudio Perú. Estudio Perú es una asociación orientada a la conservación del patrimonio, la conciencia del patrimonio, la elevación de la autoestima ciudadana a partir de la conciencia del patrimonio y el desarrollo del turismo e intereses especiales. ¿Estudio Perú desde cuándo lo formaron? Estudio Perú como idea existe desde hace casi 10 años, pero activo tiene apenas 4 años. Pero 4 años es bastante tiempo, no fue poco. Para todo lo que hay por hacer, nos quedó chico, de verdad. ¿Qué objetivos se plantean? ¿Qué objetivos tienen? Mira, por ahora nuestro principal objetivo es, como te decía, la conciencia y el patrimonio. Y aunque te suene onírico, te suene soñador, levantar la autoestima nacional a partir de eso, de saber quiénes somos y qué tenemos. Por ahí hay una frasecita que le atribuyen a Raimondi, seguro todos la hemos escuchado, ¿no? El Perú es el mendigo sentado en el banco de oro. Hay dos grandes hechos detrás de esa frase, ¿no? Uno es que sí, de verdad lo dijo Raimondi, otra vez tuvo que venir un extranjero a decirnos lo evidente. Y otro, lo que revela esa frase, ante nuestra riqueza nosotros nunca le ponemos el cerebro, siempre le ponemos el trasero. Y yo pienso, sí, tal vez soy soñador, pero yo pienso que eso puede cambiar. Puede y debe cambiar. ¿Qué ideas te estás planteando tú mismo, pero ya focalizadas? Estoy yéndome más atrás. He dejado un poco las escuelas de formación turística y estoy de director académico en un colegio, en un proyecto educativo, creo que lo dijimos al principio, con la intención de poder ayudar a formar profesionales del turismo o de lo que sea, muy bien empoderados de sí mismos desde más atrás. Cerverus nos ha apoyado un par de veces en algunas cosas que hemos hecho allá en el colegio. Así es. Hemos hecho algunas salidas educativas. Con los alumnos. Con los alumnos de Puebla. No, lo hemos trabajado con primaria y con secundaria. Bueno, no he sido el único guía que ha estado convocado en el trabajo de equipo, así que hemos sido un grupo de tres, cuatro o hasta cinco guías manejando equipos de niños por sección. La presentación de lo que ven más allá de su barrio es lo que les genera una visión mucho más amplia de su realidad. Son niños que están expuestos a conductas de riesgo, lo que se podría decir, científicamente. Personas que están inmersas en violencia. Viven en una zona bastante alejada del centro de Lima. Y convulsionada. Y eso hace que, como lo dijo Cerverus, estén expuestos a una realidad que no es la ideal. Sin embargo, el esfuerzo que están haciendo tanto sus familias como la institución educativa está orientado a eso, a mostrarles que hay un mundo mucho más grande que el barrio y que ese mundo puede ser suyo en la medida que se esfuercen. ¿Hay fecha del guía turístico? Sí, sí, nadie. Es más, en el Perú nos damos el lujo de tener dos. Sí, dos días. Porque tenemos... Hay un día internacional del guía turismo y además acá en el Perú se celebra el guía del guía que coincide con la fecha en que celebramos la creación del primer gremio de guías, de Agotur. Ah, sí. ¿En qué año fue eso? O un aprox. Unos 30 años, poco más. Bueno, entonces sería imposible que recuerden. Sí, bueno, yo no estoy gremiado. Pero a gremiarse implica lo distinto a no serlo. ¿Un beneficio? En teoría sí, pero lamentablemente, y sé que aquí esto va a levantar más de una ampolla, pero lamentablemente los gremios de guías, como los estamos viendo ahora, son más un club de tías, un club de té de tías, que un gremio activo. Debo decir sí que Agotur Rima hace muy poco ha tenido una muy buena etapa bajo la dirigencia de una gran guía de Vanesita, pero no veo más allá. ¿Qué ejemplo puedes darme de otros países donde sí se aplique la norma, si el Estado trabaje de la mano como un guía, el gremio sí esté mucho más fuerte y consolidado para todos? Colombia puede ser. Sí, vamos de cerca a lejos, ¿no? Como dice Cerberus, Colombia. Estimado ZD, en Colombia el turismo tiene un arraigo social importantísimo, porque el turismo en Colombia se usó no solamente como herramienta del desarrollo económico, sino como herramienta de pacificación. hasta el punto de que la marca país turística era el riesgo es que no quieras irte, cuando se identificaba Colombia con guerrillas y con esas cosas, ¿no? Vamos un poquito más allá, a Costa Rica. Costa Rica es un país que equivale más o menos al 85% de Madre de Dios en cuanto a extensión de terreno, con una gran riqueza biológica que proviene del bosque tropical del Pacífico, pero que, sin ánimo de sonar pedante, no es, tal vez no sea la cuarta parte de la riqueza de biodiversidad que tenemos en este país. Sin embargo, ellos son la capital del ecoturismo en América. Vamos más lejos, este... En Estados Unidos, el deporte de aventura y el turismo de aventura son instituciones. Y va a ser bien difícil, bien, bien difícil que a alguien se le ocurra hacer, o se le ocurra vender servicios de aventura con una soga de ferretería y no termine la cárcel. Claro, está legislado, normado. Así es, y está fiscalizado. Aquí no tenemos todavía el elemento humano, el elemento técnico necesario para eso. Pero tenemos casi todo, buenos guías, al menos instituciones, tenemos patrimonio que supera a los países que tú más nombrados. Pero nos falta idiosincase. Y nos falta compromiso de Estado. Salvo en el papel, el turismo no es política de Estado, y eso ya en sí mismo ya es una política. Un papel también lo tiene quizás la forma en que nos enseñan la historia, ¿no? De la forma en que nos enseñan tan... ¿Tan fría? Tan fría, con números, sin poder hilar... Fechas, solo fechas, nada más. Fechas. Y que te aprendas un nombre, una fecha, y el nombre correcto y que lo pronuncies tal cual, es suficiente para ir aprobando tus 11 años en el colegio. Claro, nombre y fecha, nombre y fecha. Pero cuando sales, ves un monumento y no sabes ni quién es porque nunca has levantado la cabeza. Así es. Nunca te has acercado a leer lo que está delante del monumento, porque al menos ahí te dan una reseña básica. Ni te importan las placas, ¿no? Exacto. El Perú es un país de superlativos, suelo decirle a mis alumnos. Cuando hablas de Perú, hablas del tercer país con la mayor biodiversidad aviar en el mundo. Uno de los cinco países mega biodiversos en el planeta. Estás hablando de la montaña tropical más alta del mundo. Estás hablando de la montaña más bella del mundo. Y ojo, eso no lo dice Miguel Jurupe. Eso lo declaró la UNESCO. Estás hablando de un país que tiene cualquier cantidad de patrimonio de la humanidad. Estás hablando de un país que tiene 31 de los 33 macroclimas del mundo y 84 de los 104 pisos ecológicos del planeta. Si eso te lo enseñasen en el colegio... Amarías más el Perú de lo que vamos. Definitivamente amarías más al Perú y lo verías más como la tierra de oportunidades que es. ¿Y por qué en tu caso personal fue distinto, Miguel? ¿Qué hizo que tú se sientas desapego? Como te decía, tengo 36 años haciendo actividad de campo. He sido desde muy joven caminante y campista. Eso unido al hecho de que desde el colegio siempre fui muy ratón de biblioteca. Hasta ahora cuando hay un partido de fútbol me tienen que seguir explicando las reglas. Soy medio marciano en ese tema. ¿No juegas? No, no juego fútbol. ¿Ningún deporte? No, despacio. Te estoy diciendo que soy caminante, soy escalador en roca. ¿Deporte de competencia? No. Bueno, hay competencias en las cosas que hago, pero no llego a ese nivel. Por ahí he hecho algo de artes marciales, pero... No, no van por ahí mis gustos. Es la actitud. Desde pequeño, él me ha contado algunas anécdotas, por ejemplo, y si analizas la actitud que tiene en las anécdotas, él ha sido bien contestatario. Ah, sí. Es bastante cuestionante y contestatario. Entonces, un futuro sanmarquino. De hecho, soy sanmarquino. Es sanmarquino. Yo soy sanmarquino, soy licenciado en San Marcos. Cuéntale la anécdota del dibujo. Yo soy sanmarco, Miguel. Yo soy licenciado en administración. Y aparte de que algunas de mis especializaciones en turismo han provenido de San Marcos. Ahora, me pide Cerveros que te cuente esta anécdota. Es bastante especial. No soy buen dibujante. Tal vez porque desde pequeño mis profesores me dijeron que no lo era y me la terminé creyendo. Ya. Y un día en clase, en clase de historia del Perú, me piden que haga un dibujo alusivo al combate del 2 de mayo. Yo me acerqué al profesor con la mayor humildad que pude mostrar en ese momento. Porque en mi época los profesores eran figuras de autoridad que se retroalimentaban de su propia autoridad. Yo le dije, bueno, profesor, yo soy pésimo dibujando, pero yo le puedo cambiar ese trabajo por cualquier otro. Mire, yo puedo hacer una redacción, le hago una exposición ante el salón. ¿No querías dibujar? Sí. De chiquillo yo me creía muy buen orador. Tal vez por eso me animé después a ser profesor, ¿no? Pero dibujar, por favor, profesor, no. No, yo he dicho dibujo y hacen dibujo. Pero profe, mire, yo puedo... No, tú haces dibujo. Ah, yo quería dibujo, pues. Entonces lo que hice fue una nube que ocupaba toda la hoja, una nube de color gris, gris oscuro. Y en el centro escribí la palabra BUM. B-U-M, entre signos de admiración. Ahí está la guerra. Y me dice, ¿y esto qué es? Es el cañón del pueblo, el único disparo del cañón del pueblo visto desde Adelante. Con un boom. Claro, lógico. Me jaló, me mandó a garranear. ¿No se ha recordado los dibujos que le presentaba a profesor Jirafales? Algo así. Algo así. ¿Cómo es tu quehacer diario, Miguel? Muy aparte del tema de tu trabajo. Ya, fuera del trabajo. Soy padre de dos preciosos niños, dos bendiciones con piernas que Dios me regaló. Soy padre de Luis Alberto, un niño que es mucho más noble y mucho más hombre de lo que yo nunca voy a ser. Soy padre de Rosa, una niña de cinco años, con toda la creatividad, la chispa y la energía que yo nunca voy a tener. Ella sí dibuja. Ella sí dibuja y muy bien dicho ese paso. Rosa es básicamente un alma libre entregada al arte. Rosa canta. Está llevando incluso ahora un curso de canto. Ha sido becada por una institución. Dibuja, dibuja, pinta, baila todo el día y es una pila atómica con piernas. Todo lo que tú no haces. Definitivamente, no, pero sí tiene mucho en mí, es contestataria, es terriblemente racional. Cuestionadora de la autoridad. Cuestionadora de la autoridad como solo ella podría hacerlo. Y eso, lo que se lea no se burda, ahí se aplica. Soy esposo, soy esposo de la mujer más maravillosa de este planeta. Mi esposa alimenta todos los días todo lo que se necesita para amar a alguien. Ella posee talento, talento que inspira admiración. El amor tiene un componente de admiración. El amor tiene un componente de atracción y ella es una mujer muy bella. El amor tiene un componente de comunicación y la conversación con ella siempre es muy interesante. ¿Se dedica a lo mismo que tú? Ella es profesora de carrera. Actualmente es especialista en la región Callao. Durante muchos años, casi 17 años, ha sido coordinadora de programas no escolarizados y eso ha desarrollado en ella una especial sensibilidad social y un conocimiento bastante objetivo de la realidad de las zonas urbanos marginales. Hace poco le comentaba a Cerveros de un proyecto que vi. Justo a raíz de tu entrevista, Miguel estaba informándome, buscando cosas en internet y sin querer encontré un proyecto, un proyecto de dibujos animados que se llama, creo que es en Zamba, se llama el personaje principal. Ah, luego me comentaste aquella vez. Claro, el nombre no cuadra que sea Zamba, yo imagino una Zamba. Es un niño que le dicen Zamba, me parece que el niño se llama José, Juan. Y es un programa argentino con presupuesto del gobierno argentino porque ahí en su página dice muy bien no dice punto com, dice punto gop de gobierno y están todos sus capítulos en YouTube. Quien lo quiera buscar o ver, revísalo. Zamba, ¿recuerda el nombre? ¿Con Z o con S? Eh, con Z. Ya. Y el tema es que lo interesante es cómo lo proponen, ¿no? Es un niño que se ve en el capítulo que sale con su profesora y sus amigos del colegio. Un dibujo, se ven chiquititos todos los dibujos, ¿ya? Parece el South Park. Ya. Esto, y llega a un parque, supongamos, a visitarlo, ¿no? Y al llegar ahí, normalmente Zamba siempre se pierde. Es parte de la historia, pues, ¿no? Uh-huh. Y cuando se pierde, por ejemplo, está caminando y le cae una piedra. O le cae algo en la cabeza o se tropieza, ¿no? Algo sucede en ese momento. Ya. Y al momento que le sucede, se abre como un portal del tiempo, ahí, y aparece un personaje que vivió en ese lugar, pero hace 100, 200, 300, 500, 1000 años, ¿no? Y le empieza a explicar a Zamba sobre la historia. Y sin darse cuenta todo el panorama donde él estaba, porque ya se quedó solo, su salón se fue, la profesora se aparece. Él empieza a vivir una historia, ¿no? Uh-huh. Y mientras vive la historia, vive un hecho histórico, ¿no? Una batalla, un momento de la independencia, ¿no? La construcción de algo. Y él lo recorre, ¿no? Recorre el momento, conversa, es parte de los aliados, es parte de los enemigos, pero pasa una serie de aventuras y un momento ya despierte y vuelve otra vez al momento en que estaba la profesora con los alumnos, donde él se había perdido y le había caído la piedra, ¿no? Y todos los capítulos tratan sobre parte de la historia de Argentina, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto de niño algo similar, ¿no? Así es. Cuando veía Canal 7 de niño, pero te ponían programas de la televisión japonesa, la televisión china. Así es. Y me parecían bastante educativos, ¿ah? Bastante educativos. No puigonda. Claro, no puigonta, que era un tema más, este... Creativo. Creativo, hacer cosas tú mismo, con las cosas que te sobran en tu casa, ¿no? Claro, yo crecí en una época en la que estaban programas del corte de Erase una vez el hombre, que era un programa de historia a través de los dibujos animados. Ofensiva cultural. Ofensiva cultural. Los dibujos animados de Cantinflas. Ah, claro. Creo que era una animación muy simpática para... Ah, claro, Cantinflas, yo también vi en el 4, que él recorrió el mundo. La aventura de Cantinflas. Es una animación muy simpática para mostrarte un poco de cultura e historia universal, ¿no? En el Canal 7... El programa de Petete, que era un programa argentino. Ya. No, en el Canal Nacional... ¿Hay proyectos similares? Han habido varios proyectos que rescataban mucho nuestra cultura. Uno que no veo hace muchos años era... No recuerdo el nombre, pero los personajes eran... Un niño de la costa, uno de la sierra y uno de la selva. Coco, Vicuñín y Tacachito. Ya. Más rato me copié el nombre. Sí, era muy simpático. ¿Era marionetas dibujos? Era un cómic. Un cómic peruano. Luego, en la televisión, hubo un tiempo de Títeretambo, que era un programa de títeres, también referidos a la cultura nacional. Eso es bastante cierto y se tendría que rescatar desde el campo de acción donde tú estás ahorita, que son las escuelas. Si no se difunde en la escuela, hay que darlo por perdido. Porque, por ejemplo, en el programa anterior, se comentaba que en su casa, cuando vivía con sus padres hace unos años atrás, o hasta hace unos años atrás, era ya algo clásico que los domingos en casa se empiece el día escuchando música clásica. No, perdón. Música criolla, ¿cierto? ¿O me equivoco? Música criolla era siempre los domingos. Siempre. La favorita vez seguir escuchando. Entonces, eso, por ejemplo, es una costumbre familiar que se ha perdido. Yo tengo muy poca experiencia con la música criolla, por ejemplo. A través del turismo he tenido que empaparme un poco más con la música, pero no es algo que me llame mucho la atención. Disfruto de ciertas canciones que oyes, pero lo mío más es cumbia, chicha, algo de, no sé, rock nacional, rock de afuera. Bueno, yo te cuento, en casa, mi papá era músico empírico. Me atrevo a decir que mi papá tenía algo de oído absoluto porque lo he visto agarrar instrumentos que nunca en su vida había tocado y después de tantearlos un rato estaba haciendo música con ellos. ¿Qué estaba tocando normalmente? Normalmente él tocaba una guitarra, más que una guitarra era un requinto, una guitarra corta y aguda. Después mi hermana entra a la universidad y por actividades de la universidad le piden la flauta dulce y él tocaba flauta dulce. Le compraron un teclado y tocaba teclado. Es más, una vez lo vi agarrar un charango, primera vez en su vida que agarró un charango y al poco rato ya estaba haciendo música. Pero en fin, en casa teníamos la guitarra, las guitarras, porque él tenía dos. Las fiestas comenzaban con un artefacto que ustedes posiblemente no hayan conocido, la radiola. La radiola era un mueble... ¿Qué gira? No, 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 no soy así de viejo, no seas malo. La radiola es un artefacto eléctrico, pero era un mueble más o menos del tamaño del escritorio que tengo frente a mí aquí. Para quienes me escuchan, estoy hablando de un mueble que tiene más o menos metros sesenta, metros setenta de largo, unos... tendría unos sesenta o setenta centímetros de fondo y se elevaba como a un metro del suelo. Sí, era una cosa gigantesca. Entonces, todas las radiolas tenían un compartimiento que tú abrías, dentro estaba el tocadiscos, con el espacio para guardar los discos. A otro lado estaba el dial para sintonizar la radio y en la parte inferior los parlantes. Era un mueble muy elegante, generalmente las radiolas eran con acabados en charol. Muy, muy elegante. Bueno, te decía, en mi casa las fiestas comenzaban con la radiola. De repente venía por ahí mi tío, que era percusionista, él sí era percusionista profesional, era bombo de la banda de la policía, de la guardia civil de esa época. Venía el vecino, que también era aficionado a la música, sobre todo el señor Marston, que en paz descanse. Y comenzaban con que, Alberto, saca la guitarra, y por ahí aparecía el cajón y cantaba mi prima. Y las fiestas terminaban con guitarra y cajón. ¿Y pisco? En casa muy poco, muy poco. Eran más de cerveza. Pero sí se valoraba por ahí un buen pisco. Y patrimonio de mi abuelo era el pisco biondi, ¿no? ¿No era mejor el pisco? Sí, hasta donde tengo entendido, no soy un buen enólogo o conocedor de alcoholes en general. Bueno, y yo sí, sí viví muy de cerca la música criolla. Tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Tú me preguntabas hace muy poco, ¿y por qué conmigo fue diferente? Creo que fue esa mezcla de tener contacto con la naturaleza desde muy joven, tener mucha curiosidad, mucha actitud de no esperar que la información venga a mí, sino ir yo por ella. Y tener una casa llena de tradiciones, de tradiciones que estaban vivas, ¿no? Tradiciones de las más corrientes, como el saludo a los abuelos y la misa a los domingos. Hasta la más elaborada, como que en mi casa, a partir del mediodía del jueves santo, no se podía hacer limpieza. Lo que significaba que la mañana del jueves santo era trabajo forzado, ¿no? Sí, a eso sumarle que mi mamá era muy maniética con el tema de la limpieza. Entonces había mucho, mucho por recordar en casa. Mis abuelos, como te decía, vienen de Lince, de Barrios Altos. Crecieron con los carnavales, con chiquete y perfume. Mi abuelo, a quien tuve el placer, el honor y la bendición de conocer y de tener a mi lado por casi 10 años de mi vida, nació en 1902. Creció con el siglo. Y en algún momento, en alguna etapa de mi vida, paseando por el centro de Lima, lo vi derramar lágrimas por una casona que estaban derrumbando para hacer uno de estos adefesios. Perdón, hay edificios que hoy pululan en el centro histórico, ¿no? ¿Pero que estabas en el condominio? No, no, la idea de condominio es muy reciente. Te hablo de estos edificios de estilo brutalista. Ah, claro. Que están por todo el centro, estos edificios con forma de wafer, ¿no? Ah, hacia arriba todo. Ajá, y que eran, en su mayoría, eran entidades estatales o oficinas bancarias. ¿En qué terminó ese edificio, precisamente? No lo recuerdo. Yo era muy niño, pero sí recuerdo el dolor que él sintió al ver una casona destruirse, ¿no? Y luego me cuenta de la familia que vivía en esa casona. Él fue, desde muy niño, fue mensajero a caballo. Como te digo, creció con el siglo. Entonces, de los servicios que le dio esa familia... Si hoy en día me paras por la vía de emancipación, no me puedo acordar de qué casona era o dónde estaba. Todo ha cambiado. Sí, definitivamente. Pero, o sea, crecí en una familia que amaba Lima. Que felizmente, en su mayoría, salió de Lima, ya sea porque se los llevó la muerte o porque se los llevó la vida a otros lugares. Pero salió de Lima antes de ver los atentados que hoy en día vemos contra ella, ¿no? Lima es una ciudad donde tú caminas y encuentras algo que hacer siempre. Sí. Y es más, Lima es una ciudad donde el patrimonio te espera en cada esquina. Si hablamos de cosas tan cotidianas como la Avenida Arequipa, estás hablando de la primera avenida diseñada expresamente para diseñar... Para unir Lima con los balnearios. Miraflores, Barrancos, Chorrillos. Que hoy en día se nos hace difícil imaginarlos como lugar de recreación, pero eso era. Poco a poco la clase más alta de Lima ha sido alejando, ¿no? Del centro. Sí. Claro, escapaban a las zonas más exclusivas. Exacto, más que alejando ha ido huyendo, ¿no? Claro, por eso los estilos constructivos son muy parecidos del centro de Lima hacia Barrancos, Chorrillos, luego se van hasta Chosica, con esas casonas aristocráticas. Claro, las casonas tipo rancho. Justo hablando del tema de invasión, ¿no? De huir. Me hace recordar cuando estaba trabajando por la zona de... ¿Conocen Pariachi? Claro. Huaycán de Pariachi. Exacto. Y yo trabajaba con bastantes asentamientos humanos allá hace varios años. Uno de los primeros trabajos que tuve. Y recuerdo que conocí un asentamiento humano, no sé si me estarán escuchando, ojalá que algún día me escuchen, que se llama el Asentamiento Humano San Francisco de Pariachi. Un saludo para la gente de San Francisco de Pariachi. Gente que había trabajado bastante por la lotización del espacio donde ellos viven, ¿no? Que es, como decir, la falda del Cerro Horacio Ceballos. Ya. Y cuando yo los conocí les dije, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido su proceso? Quería conocerlos al comienzo. Y una de las cosas que me contaron entre toda su historia era que dentro de esa zona ellos encontraron restos arqueológicos y yo les pregunté, ¿y qué pasó con ellos? Sinceramente, yo no puedo criticarlos porque también es un tema de necesidad, de necesidad de buscar un espacio donde vivir. Lo vendría. Ellos me disquieron. Nosotros tuvimos un acercamiento con un arqueólogo en su momento, bueno, no sé si el arqueólogo, ellos lo nombran así, que hizo el reconocimiento de la zona y la limpieza y que para que ellos puedan tener esto, ser formalizado a su plano, ¿no? Porque cuando tú formalizas un plano en cualquier lugar, ya tienes derecho a los servicios, agua. Claro, el saneamiento del terreno. Claro, que además el saneamiento físico-legal. Entonces ellos hicieron una trampa, que eso fue sincero, ¿no? O sea, conversaron con el mismo arqueólogo para que él desapareciera y se llevara todo lo que era resto arqueológico y ellos pudieran invadir, hacer sus casas. Y es verdad, cuando conocí la zona, si veías una casa y mirabas por un costadito y veías ciertos restos que no eran pertenecientes ni a ese 20, ni a ese 30, ni a ese 50 años. Claro, por ahí algún muro de adobe. Se notaba, era bastante obvio. Un tapial, un tapial. Pero nadie más que ellos entraban ahí, pues nadie pasa por ahí, no pasan carros, micros, ni nada, solo pasan ellos. Y era algo de lo que también aprovechaba para ponerlo aquí, ¿no? En la discusión, ¿no? A veces la necesidad implica la destrucción, ¿no? Como el caso de ellos, ¿no? Es que... No necesariamente. Lo que pasa ahí, el tema de fondo no es necesidad, el tema de fondo es informalidad. Y eso va de la mano con el crecimiento de una ciudad absolutamente desorganizada. Sin un proyecto urbano, sin una visión de futuro. No hay planificación urbana. Lima crece como... Como puede. Exacto. Como le sale el hígado al que proponga la próxima invasión. Comiéndose espacios naturales. Por eso algunas lomas en Lima ya se perdieron. Definitivamente. En Villa María del Triunfo, en Carabayillo, en Comas. ¿Por qué se partieron? Porque los asentamientos humanos van avanzando en los espacios naturales. El ecosistema de lomas es un ecosistema sumamente frágil. El ecosistema de lomas es un ecosistema estacional. Que no tiene una fuente de agua estable. Se alimenta la neblina. Eso significa que su fauna y su flora son muy especiales. Sobre todo su flora. Es una flora que se ha adaptado a eso. A vivir una temporada al año. Y dormir el resto. Es un ecosistema que tiene una capa fértil de solamente un centímetro y medio. De manera permanente. Entonces es, como te digo, muy muy frágil. Si tú rompes la estabilidad de un pequeño porcentaje. En muy corto tiempo la loma entera desaparece. Y terminas viendo casos de asentamientos humanos. Donde las personas sufren enfermedades broncorrespiratorias. Porque andan tragando neblina. Viven en zonas donde habían lomas. Claro, como también le pasa a los que han invadido zonas cercanas al aeropuerto. No hay viejo, ruido. Que es parte de eso, ¿no? Ahora mira, hay más todavía detrás de eso. Todos sabemos de que un tercio de la población nacional vive acá, en Lima. Y que casi... Mucho más del 50% de la población... Mucho más del 50% de la población nacional vive en la franja costera. Sin embargo, más del 90% del agua dulce del país está en la selva. Eso habla una vez más de lo que decíamos. Informalidad, falta de planificación. Y mucho descuido, mucho abandono. Hablabas de lo rutinario, que es la manera como aprendemos la historia. Yo creo que hay mucho de deliberado en eso. O sea, si fuéramos conscientes de que la guerra con Chile, esa guerra con Chile que pasó hace más de 100 años y sin embargo, seguimos arrastrando odios, absurdamente. Revanchismo inútil. Sí, yo estoy seguro que si la guerra con Chile te la enseñaran tal como es, y nosotros comprendiésemos que perdimos esa guerra, en gran parte por no saber cómo era nuestro propio país, tanto en lo físico como en lo humano, hoy en día muchos políticos no tendrían votos. Si supiéramos de que ese presidente al que le hemos dedicado una importante calle al centro de Lima, el señor Pierola, fue un traidor que en plena guerra hizo una guerra civil, que por su culpa murió Grau, murió Bolognesi, que le impidió a Cáceres retomar Lima cuando estaba, cuando estaba, perdón, retomar el sur de Lima cuando estaba siendo invadido, muchos políticos no tendrían votos, hay bastante deliberado en la forma como nos enseñan la historia. Y en esa forma como nos enseñan la historia hay mucho de la esencia de lo que hoy somos. Por eso te decía, el patrimonio nos define, nuestra historia es nuestro patrimonio. Ya en la guerra con Chile demostramos ignorancia por la realidad del interior del país. En muchos otros capítulos de la historia lo hemos vuelto a hacer. Hace muy poco hemos recibido un gran jalón de orejas, grande y muy doloroso jalón de orejas, que fue el azote del terrorismo, que una vez más nos demostró que no sabíamos cómo funciona el interior del Perú. ¿A qué nos lleva todo eso? A que esa misma ignorancia es la que hace que tengamos tan mala distribución de la población. Esa misma ignorancia es la que hace que sea tan bueno vivir en precarias condiciones en Lima, frente a tener tu propia chakra en el interior. Seguimos ignorantes de qué pasa más allá de nuestros límites. Y es más, lo que es peor, porque la ignorancia en sí misma no es tan mala. Nadie nace sabiendo. Lo malo de la ignorancia es no querer aprender. Lo malo de la ignorancia es no reconocer la ignorancia como un estado natural, sino que llenarla de perjuicios. Dice un dicho popular, lo malo con la ignorancia es que con el tiempo gana confianza. Y nosotros sufrimos un problema más duro que la ignorancia, la indiferencia. La indiferencia es un problema mucho más duro que la ignorancia. Mucho más terrible que la ignorancia, porque la ignorancia se puede superar. Pero la indiferencia... Comentábamos al conocernos hace casi una hora que hace poco he tenido un accidente, me fracturé el peroné. Y te cuento de que Lima es una ciudad cruel para aquel que no está en todas sus capacidades. Y ahora, yo siempre lo he sabido, pero ahora lo he experimentado, ¿no? Es horrible. Sí, es decir, qué terrible es intentar subir con muletas a un micro. O cruzar una esquina con semáforo rojo y todo. Igual, cruzar. En silla y ruedas. Ah, es terrible. Sí, olvídate. Y eso es porque somos muy indiferentes a lo ajeno. Eso te explica también por qué en Lima convivimos con la basura. Cuando vemos a alguien tirar un papel, lo primero que exclamamos es ¡Ay, ya me imagino cómo será en su casa! ¡Mentira! En su casa te apuesto que es una persona muy ordenada. Lo que pasa es que es su casa. Mientras que Lima no la siente suya. La calle no la siente suya. Como ya estamos bastante avanzados en el programa, ¿algún tema que podríamos tocar también para ya finalizar? Ah, ya. Bueno, ya que hemos hablado de patrimonio, estamos hablando de identidad, todo esto. Aprovechemos la coyuntura y incendiemos Roma. Esta puesta en escena, la paisana Jacinta. ¡Ay, Dios mío! Sí, para que terminemos de quemar el poco hígado que nos sobra. Un personaje polémico que, si bien es cierto, puede despertar más de una carcajada en muchas personas sin analizar lo que viene detrás de este personaje. En lo personal, a mí en un principio no me generaba ninguna molestia porque pensaba ingenuamente que era tan solamente una cuestión de humor. Pero viéndolo más allá y analizando el contenido de este personaje, más que ofendido, puedo decir que me siento indignado. Y no veo la película porque si con la serie ya sé la clase de contenido y hacia dónde va este humor negro, más que negro, humor racista. En sus palabras, puedes decirnos, Miguel, qué opinas al respecto porque sé que ya se viene un comentario visceral. Mira, es increíble que en pleno siglo XXI todavía tengamos esos estereotipos, ¿no? La paisana Jacinta, el negro Mama, donde cualquiera que no sea limeño, blanco y de pronunciación más o menos clara, deba ser pateado, deba ser minimizado y hasta ridiculizado. Yo, como guía de turismo, no soy una de esas personas que desbordan admiración cuando un turista te dice Oh, disculpe, ¿dónde queda la Plaza San Martín? Y yo escucho a muchos de mis colegas que dicen, oye, qué genial, mira cómo se esfuerza por el español. Sí, reconozco que se esfuerza por el español, pero ¿por qué no reconocemos ese mismo esfuerzo cuando viene tu hermano del interior y te dice Oye, ¿dónde queda la Plaza San Martín? Exacto. Y también es un dejo, ¿eh? Y también es un dejo foráneo. ¿Por qué no lo admiramos? Y es válido su esfuerzo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde es que nos olvidamos quiénes somos? ¿Dónde es que mi tío Richie, como le digo yo al inmortal Ricardo Palmas, ¿dónde es que mi tío Richie fue olvidado y el que no tiene de inga, tiene de mandinga, fue sepultado? Yo me defino como afroperuano, pero estoy seguro que en alguna parte de la línea, por ahí, se coló algún andino, algún serrano, porque, ojo, ni negro ni serrano son insultos. Exacto. ¿No existen experiencias similares o personajes parecidos en otros países cercanos, donde se enfoque un canal, un programa? Sí, pero, ojo, son reconocidos como personajes negativos. Entonces, por ejemplo, tomando un ejemplo fácil de reconocer, el tío Sam, en los Estados Unidos, dejó de ser un símbolo nacional para ser un símbolo del egoísmo y de la ambición capitalista. Y, ojo, no quiero entrar en temas políticos, no soy un rojo ni nada por el estilo, ¿eh? Pero el tío Sam es el símbolo de la ambición capitalista, más que el símbolo del ciudadano. Y los norteamericanos, los estadounidenses, lo reconocen como tal. Claro, fue un momento, ¿no?, en su historia. Exacto, y ahora lo reconocen como tal, como el símbolo de la ambición. Y siempre se le ven afiches, ¿no?, señalando. Dicen, I want you, ¿no? Claro, los afiches de reclutamiento. ¿Por qué acá no reconocemos a la paisana Jacinta no solo como un personaje gracioso, sino como es un personaje negativo? Nocivo. Que es hasta nocivo, o sea, yo no quiero que mis hijos piensen en el poblador andino como en la paisana Jacinta. Yo quiero que piensen en el poblador andino como el constructor del país. El soporte de la economía. El soporte de nuestra economía. Yo no quiero que piensen en los nativos de la Amazonía como charapas. Sino como un pueblo riquísimo que tiene 42 familias lingüísticas. Y más. Y, ojo, ¿no?, y estamos por ahí obviando un poquito la tradición oral andina, que es inacabable, ¿no? Y cada una de esas paisanas Jacintas que queremos ridiculizar en las pantallas es una verdadera biblioteca de tradiciones locales. ¿Qué es lo que se llama? ¿Ha salido una película? ¿Ya salió? Sí, salió. Está en cartelera esta serie con este personaje polémico que generó la manifestación de la UNESCO. Entonces, para tener esta intervención de una entidad internacional que pone en alerta el racismo, entonces es una cosa bastante seria. O sea, a estas alturas de la vida, reírnos a costas de una persona, o sea, ya... A estas alturas de la vida y en este país, en este lugar del mundo, o sea, este es el peor lugar del mundo para intentar ser racista, hermano. Exacto, exacto, por la pluriculturalidad. Claro, o sea, ¿acá de qué te burlas? Alguno de nosotros podría decir, no, yo soy 100% franco-peruano. No hay, no hay, no hay absolutamente nada. Es muy difícil, tal vez por ahí algunos casos aislados en la sociedad, algunos grupos endogámicos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se ha defendido el programa? JB ha defendido su postura negando rotundamente lo que se señala, pues, ¿no? De que no se trata de un personaje que se burle de la pobladora andina, ¿no? O de la pobladora feodescendiente. O sea, es la negación de la realidad. Entonces, es una defensa basada en la... Esto ya había pasado hace años, ¿no? O sea, ahora es con la película, hace años fue con la serie. El programa fue incluso hasta... Censurado. Censurado, sacado de cartelera. Pero hay algo que no podemos negar. El programa tiene auspiciadores. Los auspiciadores son dinero. Exacto. Frecuencia Latina, por ejemplo, es el auspiciador de esta película. Pero siempre me he dado cuenta que la comicidad televisiva en este país ha tenido que ver con estereotipos totalmente. Alto, alto. No siempre, no siempre. No necesariamente. Lamentablemente, después de un periodo de degradación cultural que pasamos por distintas circunstancias sociales y políticas, degradaron también las artes y la comicidad. Pero, ojo, no te olvides que este es el país que dio a luz a Luis Felipe Ángel, a Sofocleto, una de las plumas de humor político más agudas de América. Este es el país que... No, te hablo del tema televisivo. Ah, bueno. La televisión siempre se basó en estereotipos, pero no siempre fueron estereotipos agresivos. Exacto. Por ejemplo, de mi época, hay dos estereotipos con el mismo actor que me gustaría señalar. El señor Tulio Loza tenía dos personajes, ¿no? Uno era este... Camotillo. Camotillo. Camotillo, sí, pero yo quería hablar del otro, el andino. Ah, no me acuerdo el nombre del personaje. Nemesio Chupaca, por hongo más conocido como el gringo Williams. No sabía qué era el gringo Williams, pero sí me acuerdo Nemesio Chupaca. Nemesio Chupaca era el poblador andino, pero no era, pues, el tonto, sucio, ignorante. No, era el vivo, el que está todo el tiempo intentando salir adelante, el que hace gala al mismo tiempo de empeño y de trabajo, junto con un componente de viveza criolla. El habilidoso, ¿no? Sí, o como diría mi papá, el cholo criollado, que era un personaje cotidiano y que Nemesio ni exageraba ni minimizaba. Lo retrataba simplemente. Y Camotillo, Camotillo era el típico político exacerbado, muy pagado de sí mismo, rodeado de hallayeros. No había Camotillo sin un piquichón o sin otro hallayero a su alrededor. Un leguía, un leguía. Exacto, era un leguía, ¿no? Autoendiosado, siempre, siempre... Era un candidato, pues. Pero él era el eterno candidato que una vez que se atrevió a criticar ya no postulaba. Es un clarísimo retrato del político nacional. El político nacional es muy de agua tibia. Sí, pero no. No me parece correcto, pero no me manifiesto en contra. ¿Qué pasó con la película? ¿Ya no está en cartelera? La película sigue, pero ha despertado una vez más la mira de la alerta contra el racismo. Y obviamente esto quiere decir que no se sorprendan si más adelante tenemos una intervención de la UNESCO. Porque UNESCO alertó muy directamente de que este personaje atentaba contra la imagen de las culturas andinas. O sea, así de puntual fue. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Si la autoridad internacional responsable de las políticas culturales en el mundo se ha manifestado en contra de un elemento que aparentemente no es nocivo, pero que en el fondo si analizas las escenas, analizas el trato hacia este personaje o la manera como este personaje se comporta, definitivamente es una completa falta de respeto. Yo sí he visto los capítulos en el Canal 2 de La Paisona Jacinta. Claro. Y encontré una diferencia. Recuerdo cuando salió este problema hace tiempo, antes de esta película, ¿no? Ajá. Como te decía, ya hubo un mismo caso, pero cuando era la serie. Y por un tiempo lo censuraron y volvió, me parece. Y yo me di cuenta de algo. Cuando comienza la serie, así en los noventas creo, cuando era JV Noticias quedaban, ¿no? Creo que era como un sketch, ¿no? Creo que eso no recuerdo el programa. Y después ya pasa a ser un programa completo. Al comienzo, La Paisona Jacinta asumió un papel de alguien tonto, golpeado, que todos lo molestaban, que todos lo humillaban, que todo le pasaba. Pero en los capítulos que, no sé si lo tomaron a raíz de esa crítica, ella terminaba siendo como una especie de heroína. Claro, mantenía la misma característica de torpe, de que se burlaban de ella. O sea, y asumía un papel en los capítulos. Es torpe, terca, con una... muy descuidada de su propia persona, desaseada. Y bueno, esas cosas no han cambiado. Claro, eso no ha cambiado. Lo que le cambiaron fue... Carente de feminidad. ...de los capítulos, donde ella asumió un papel algo así como de que salvaba la situación. Sí, claro. O sea, si alguien la robaba, ella era la que recuperaba, ¿no? Así es. Si a alguien le pegaban, ella era la que... Y hasta le dieron un toque de nobleza, ¿no? Ajá, algo así. Pero esas características de fondo, que incluso te decía, la paisana Jacinta es hasta carente de feminidad, ¿no? Cosa que no identifico en las pobladoras de la sierra. Las pobladoras de la sierra son muy femeninas y muy conscientes de su feminidad. Habla bastante de su pareja. Algo es abierto que nunca se ve en la serie. Claro. Siempre lo que ella quiere de él, como lo sueña, ¿no? Ese es el motivo de la película. La película tiene un subtítulo que es En busca de Wasabert. ¿A justa esa relación todavía? Entonces, este... Yo no he logrado ver. Tampoco quisiera verlo. O sea, aunque sé que está mal opinar de algo que no has visto. Porque eso sería prejuicio. Y el prejuicio es malo. Pero con el contenido previo desarrollado en la serie, ya pues imagínate qué manera de gastar. Sería como recordar la inversión que tuvimos tú y yo cuando fuimos a ver Dragon Ball la película. O sea, un completo fiasco, ¿no? Ah, pero no la animada. La película que se hizo con alturas reales. Claro. Entonces, volviendo al tema, o sea, la difusión del maltrato. La difusión de un personaje que no es nada real a lo que es un polar andino genera conceptos, ideas equivocadas, incluso en el ciberespacio. Porque hay gente que criticó la película y si tú revisas los comentarios que defienden la película, vas a encontrarte con cada disparate. O sea, hay jóvenes, hay jovencitas. No olvidemos de que la internet y las redes sociales le han dado plataformas a los ignorantes, ¿no? Exacto. Es decir, ahora, con todo respeto, pero cualquier imbécil se cree líder de opinión. Exacto. Claro, cualquiera puede escribir algo en internet. Sí, y es más, algunos porque pudieron hilar una oración completa ya se sienten filósofos. Pero no es el internet, la televisión pasa igual. Ah, bueno. También. Pero precisamente por eso. El internet nomás lo ha masificado. Otra vez hago honor a mis canas, ¿no? Yo crecí en una época en que en la televisión había pobladores de la talla de Alfonso Tealdo, Pablo de Panayengoitia, el mismo Bailey, antes de ser un payaso de circo, Vargas Llosa, Martínez Morosini, y ahora puedes ver que el único requisito para ser narrador de noticias es o ser conocido o estar dispuesto a usar ropas muy breves si es que eres mujer. No hay más requisito que ese. O ser nocivo, ¿no? Sí, o ser venenoso, ¿no? Ser venenoso en el momento de la crítica, aunque no tengas ni la más mínima, el más mínimo sustento racional, ¿no? Caso Philly Butter. Ah, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, ¿saben qué? De verdad que ha sido un gustazo compartir este tiempo con ustedes y no quisiera que terminemos hablando de un tema tan negativo. Ajá, claro. No, 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 me deja una mala espina. Le hemos pasado chévere, ha sido un gustazo compartir con ustedes. Cuéntanos un poco tus planes a futuro, Miguel. Mis planes a futuro. En mi futuro inmediato, volver a cruzar Lima y llegar a casa antes de que mi mujer me pegue. ¿A qué hora tienes que regresar? Hace una hora. Ya tuvimos que haber regresado hace una hora. Sí. La próxima semana le mandas el archivo del podcast para que sepa cuánto de... No sé si lo voy a mandar o lo debo mencionar en mi testamento, no sé. No, mentira. Lo que pasa es que, como te digo, tengo dos hijos, ¿no? Y no es bueno que se cueste sin ver a papá. Exacto. Pero eso es mi plan inmediato. Ahora, yendo un poquito más allá, por el lado de la docencia en turismo, pienso renovarme, reinventarme en ese sentido. Estoy ahorita tomando nuevos aprendizajes, estoy participando en un curso muy interesante que está haciendo CITES sobre desarrollo sostenible y turismo. Y quiero regresar al aula con otros temas. Con Estudio Perú vamos a darle más fuerza a dos líneas específicas. Primero, vamos a unirnos como institución a la campaña personal que ha emprendido Virgilio Cabanillas de defensa del patrimonio monumental. Y queremos iniciar un ciclo de capacitación para profesionales de turismo, específicamente para guías. Excelente. Para mejorar la calidad del guía. ¿Cómo uno puede ir informándose de las actividades que tienes? Por ahora estamos trabajando con los círculos más cercanos a nosotros, pero pronto vamos a abrir un fanpage en alguna red y tal vez hasta una web. Como guía de turismo, bueno, de verdad no me veo, sí lo he hecho y lo hago con amor, pero no me veo guiando siempre catedrales y cosas así, así que quiero que termine de restablecerse mi fractura para regresar a las áreas naturales, que es lo mío, lo mío es el turismo de naturaleza. Quiero volver a rastrear pumas y osos anteojos. Como director de Good People, que así se llama esta entidad educativa, que es un muy noble proyecto, como director de Good People estoy trabajando muy duro en un nuevo plan académico, con una orientación un poco más, aún más, hacia el tema de humanidades. Como persona, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir cultivando amistades como las suyas, que me ayuden a crecer como persona. Como padre, mira, el sueño de todo padre es ser el ejemplo de sus hijos, pero yo hace rato que fui superado por los míos, así que tengo la valla muy, muy alta. Lo lograrás, lo lograrás. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido bastante educativo, didáctico, emocionante, picante, como siempre le digo, lo que nos has comentado, sus opiniones. Gracias, Cerberus, por la compañía que has brindado, que ha sido hoy día, Miguel. Ah, claro. Ustedes se conocen ya a tiempo, ¿no? Desde el momento que tú eras profesor de Cerberus. Desde que tuve el honor de ser profesor. Entiendo ahora por qué Cerberus es tan apasionado en el tema, ¿no? O vamos, pero yo solo fui uno de los profesores. Ha tenido excelentes profesores, además de su humilde servidor. Tal vez por la cercanía, tal vez por eso. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a... Bueno, yo soy ZD. A ZD y a Cerberus. Y yo soy Cerberus. Gracias por este tiempo, este espacio. Creo que me voy a autoinvitar a otra reunión, no porque quiera inmortalizarme en el podcast, sino porque me encantó conversar con ustedes. Desde ya prometo traer otros amigos tanto más apasionados como yo. Y bueno, gracias Lima por habernos dado tanto de qué hablar. Gracias Perú por ser así de grande. Y gracias mundo que nos estás escuchando. Cerberus, ¿algo para finalizar? No, simplemente que recuerden que nada se puede hacer mejor que lo que se ama. Entonces sean fieles con lo que ustedes piensan, sean transparentes con sus emociones. Vale ser apasionado, pero también hay que controlarse un poco. Hay que saber siempre mantener la balanza en equilibrio. Hoy me controlé, ¿ah? Hoy me controlé. Yo suelo tener expresiones muy duras a veces. Por supuesto, por supuesto. Lo sabemos. Lo sabemos todos los que te conocen. Bueno, a las personas que nos escuchan y nos siguen, este día es nuestro tercer invitado, nuestro cuarto invitado, perdón. Cuarto invitado. Llevamos ya dos meses en el programa. Gracias a todos los que nos están escuchando quincenalmente. Siempre los viernes. Cada dos viernes estamos subiendo una entrevista. Espero que haya sido muy amena, muy didáctica para todos ustedes. No se olviden de seguirnos siempre a través de la aplicación E-Box, a través del iTunes, a través de SoundCloud, a través de MidsCloud, en nuestra página de Facebook. Y a través de todos estos medios poder seguirnos constantemente. Estamos actualizando. Ayúdenos a seguir creciendo. Si alguna persona tuviera una idea, un proyecto independiente que está realizando ahora mismo, de diversos temas, pero con tal que siempre esté colaborando con el tema cultural, musical, artístico, y que sea independiente, estamos nosotros siempre aptos para escucharlos e invitarlos aquí a nuestro humilde estudio. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Y los esperamos hasta el siguiente programa. Así es. No sean egoístas, por favor. Compartan esta información, compartan el audio, y sobre todo, recuerden, ustedes ponen el límite. Y el límite puede ser el cielo y más allá. Gracias. 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 Gracias.